Música Bueno, era porque iba a empezar a grabar. Bueno, hoy es miércoles 28 de diciembre del año, 1022. ¿Cómo llama tu papá? Carlos Eduardo Picón. El mero nombre, Carlos. Pero no tengo... Sí, señor, pero no hablamos muy seguido. Ah, no, entonces ese no es su papá. No, exacto, no tengo. No, ese es el espermatozoide. ¿Cómo llama tu mamá? Álida Figueroa. Álida. Álida. No tiene tocallas o sí. No creo. Yo tampoco. ¿Con quién vives tú? Con mi mujer y con mi hija. Ah, ¿tu hija no es hija de ella? Sí. Ah, un momento que usted dijo, vivo con mi mujer y mi hija. Ah, con nuestra hija. Ah, qué susto me pegó. ¿Cómo llama tu mujer? Jayce. Y nuestra hija, ¿cómo llama? Ana María. ¿Cuántos años tiene? Ya tiene nueve. Y hoy, ¿qué estás dispuesto a cambiar? Yo creo que lo principal es la pereza. Muy perezoso para todo. Hay que quitarlo. Esa es la madre de todos los vicios. La indecisión, los miedos, los miedos, los nervios, todo. Listo, vamos a quitar todo eso. Los malos pensamientos. Como no soy muy de problemas, muchas veces siento que esa ira y esa rabia que uno no saca, se queda ahí. Entonces, ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Sino que es el miedo a no poderme mover. O sea, yo me imagino que estoy amarrado de pies y manos y me da cosa. O sea, me molesta. No puedo quedarme sin moverme porque me desespero. Listo, ahora miramos qué le pasó en alguna vida pasada. Sí, señor. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues, por suerte no tengo nadie que se me haya muerto así cercana. Solo una persona es la que puedo... Que era una amiga de mi nona. Que nos cuidaba cuando pequeños. Y se llamaba Anita. Murió Anita. Una amiga de mi abuela. Sí, por suerte no... No ha muerto nadie cercano. O sea, que tus cuatro abuelos están vivos. No, pues los de mi papá no los conozco. Ah, no, los del espermatozoide no, esos no. Y mi abuelo paterno, mi abuelo materna, esto... Mi abuela sí, ella fue la que me crió, mi abuelita. Y mi abuelo no lo conocí. Él se suicidó antes de... Ah, entonces hay que ayudarlo. Es tu abuelo el que necesita ayuda. Ahora vamos a ver cómo lo ayudamos a través de ti. Sí, mi abuelo materno... ¿Cómo se llama? Eh, se llama Eli. Eli Figueroa. Eli se suicidó. Sí, pero yo creo que fue algo como... No sé, como mental. O sea, un problema. Listo, ahora miramos. Bueno. Entonces vamos a comenzar. Una última cosita, esto... Eh... Como todo joven... Eh... Dejar esto, la adicción, por ejemplo, a la pornografía y todo eso. Ah, la quiere dejar. Yo pensé que la quería quitar, pero si la quiere dejar, la dejamos. No, no, no. Ojo, que quedó grabado y usted dijo, quiero dejar eso. Y en español, usted que es profesor de español, dejar es dejar. No mover. Deje eso quieto. Déjelo ahí. Deje eso. Y si es problema, o fue que usted lo subió de categoría. ¿En qué consiste? No, es la precocidad. Ser precoz. Ah, listo. Yo creo que eso también... Y puede venir de ahí. Eso también es mental. Si no, ya pasará a tratar otros problemas. Listo. Y dejar, por ejemplo, a veces, no sé. Como tengo caspa en la cabeza, me empiezo a quitar las caspas y me quedo con los pedazos de cabello. O sea, es como ansiedad. Y me empiezo a quitar. Entonces, cuando uno menos se dé cuenta, tengo partes calvas en todo el cuerpo. Ansiedad. Yo creo que es de ansiedad, sí, porque a veces uno ni se da cuenta y cuando me di cuenta ya me he quitado varios pelos. Listo. Entonces, vamos a mirar. Sí, sí, señor. Entonces, ahora sí, cierra los ojos, que vamos a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa o emociona cualquier momento de tu vida. Y me lo dices, niño o grande, con miedo o enojado. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres, cuatro, si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Cinco, ¿qué estaba sucediendo? ¿Si estabas solo o con alguien? ¿Miedo? ¿Si era de día o de noche? Recuérdalo o siéntelo. No. 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 a cinco y me dices eso que estás pensando o recordando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, no se me viene nada a la mente. Maravilloso. Ya lograste el estado alfa de la meditación tibetana. Poner la mente en blanco. Ahora, mientras llega algo a tu mente, háblame de tu niñez. Cualquier cosa. Siempre fue un niño muy diferente en todo. Muy tranquilo. Pues, mi nona fue la que me crió porque mi mamá tenía que trabajar. Ya que la ausencia de mi papá no se tenía que suplir, ¿no? Sí. Y siempre muy, muy tímido, muy callado. Ahora, mientras llega algo a tu mente, háblame de otro momento cuando eras niña. Recuerdo jugando con mis primos. Siempre fuimos muy unidos. Somos muy unidos. Muy bien. ¿Y estás contento? Sí. Pues disfruta allí con tus primos. Entonces, mientras juegas con ellos, ve profundo a otro momento. Si era de día o de noche. Si era de día o de noche. Ya me viene a la mente. La llamada que me hizo mi papá. Que para mí nunca fue importante, pero... Hace poco tiempo me llamó para pedirme perdón y... Y fue una llamada que me... Que me conmovió y me sorprendió bastante, pues, porque... Nunca lo he tenido presente en mis sentimientos. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese telepáticamente a través de tu mente. Intuitivamente. Carlos, te saludo. Y te hago una pregunta. ¿Tú eres el papá de Gustavo? Te puedes expresar a través de la mente de Gustavo. ¿Eres o no eres? Dame tu versión. ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué te fuiste? Ahora, Gustavo, ve profundo a otro momento en tu vida. ¿Me están rascando los ojos? Sí. Sí, no me puedo concentrar bien. Un momentico. ¿Y cuándo mencioné yo que se tenía que concentrar? Yo no he mencionado eso. Yo lo que le dije es que... Baje un poquito más la imagen del celular. Que le está cortando la cabeza por aquí. Eso sí. Oye, ¿usted leyó la información que yo le mandé? Sí, señor. Sí. ¿Y en qué momento en esa información dice concentrar? Que yo me acuerde en ninguna parte, ni en el video, ni en los textos, dice eso. ¿Estás seguro que hoy 28 de diciembre me está diciendo la verdad? ¿De qué sí leyó la información? Sí, sí, señor. Sí. Bueno. Entonces, dígame. Bueno, yo... Que por la ansiedad no me dejara... ¿Ansiedad? Y es que, ¿qué está ansiando? Porque ansiedad es ansiar uno algo. Desear algo. ¿Qué está deseando? No, esperando la sesión. Y es que... No ha llegado. ¿Ya estamos en eso hace rato? Ya estamos en la sesión. Sí. Bueno, dígame pues la verdad. ¿En qué parte encontró que decía concentrar? No en ninguna de ellas. Ni en la búsqueda que no la va a encontrar. No hay que eso, lo escribí yo. Y yo sé que escribí. Entonces, cierra los ojos y no te concentres. Simplemente dices lo que llegue a tu mente, aunque te parezca que lo estás imaginando. Yo voy a contar de uno a cinco. Y mientras yo cuento de uno a cinco, algo bien sencillo. Piensas en cualquier momento de tu vida y me lo dices. Pero no te concentres. Uno. Uno. Dos. No te concentres. Cualquier momento de tu vida. Tres. Cuatro. Cinco. Me puedes decir lo que tú haces en un día normal desde el momento en que te levantas en la mañana. Me levanto. De pronto me pongo a planear la clase, a ver televisión, a mirar videos. Luego sí, me almuerzo y empiezo a visitarme para él. Tres. Muy bien. Ahora, hábleme de algún momento en que tuviste miedo o nervios. Uno Dos Cualquier momento Tres Cuatro Cinco Me llega a la mente Cuando tengo que hablar en público Muy bien, muy bien Ahora Como yo no sé qué es el público Pues voy a imaginar que no sé qué es el público Quiero que tú me describas Qué es el público Sí, yo sé que público es un conjunto De personas Entonces hablemos que es una persona ¿Esa persona Tiene esqueleto? Sí ¿Ese esqueleto está metido en un costal de piel? Sí Adentro de ese costal de piel también hay un amasijo Un montón de tripas Sí ¿Tiene también una tripa gruesa llamada colon llena de mierda? Sí ¿Tiene una bolsa llamada vejiga llena de un líquido amarillento llamado orina? Sí ¿Tiene moscos en la nariz? Sí Muy bien Pues la timidez Es una expresión que viene de Te medís Te comparás De ahí viene la palabra timidez Pero yo pregunto ¿Para qué timidez Con los demás? ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más huesos? No Tiene los mismos que usted 206 ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más moco en la nariz? Usted tiene más mugre en las uñas ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más caca en el colon? Usted tiene más orina en la vejiga ¿Para qué te medís? ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más pelo en la cabeza? Usted tiene más ideas en la mente O sea que no hay manera de comparar Entonces ¿Para qué te medís? ¿Para qué te comparás? Porque es que si usted estuviera como el único habitante en una isla desierta del Pacífico Usted no tiene timidez ¿Qué timidez va a tener? ¿Con quién se va a comparar? Si usted es el único habitante en la isla ¿Con nadie? El problema viene Es cuando hay más esqueletos Metidos en un costal de piel Con tripas por dentro Y usted empieza a compararse con ellos Pero yo le pregunto Esas personas Esos costales de piel con huesos Son precadáveres Aureli que es un precadáver Pre significa antes de Y cadáver después de Todos van a ser cadáveres dentro de 100 años Y usted sabe que es cierto Todos Estarán en el cementerio Entonces yo pregunto ¿Para qué te comparás con precadáveres? Con costales de huesos ¿Qué ganas? Nada Pero el problema no es que usted se compare con los demás El problema no es que usted se timida con los demás El problema es que usted se estaba catalogando menos Inferior Pero yo pregunto ¿Inferior en qué? ¿En edad? Sí, puede que con ese viejo que está comparando Usted es inferior en edad Pero habrá un bebé que es inferior que usted O sea que tampoco hay manera de compararse Entonces retiramos esa timidez ¿O la quiere guardar seis meses más? No va a retirarla No va a retirarla No va a retirar eso Para que se esté timidiendo y comparando por ahí con los demás Van a pensar que usted está loco Entonces retire eso Debe estarse comparando con precadáveres Y en ese espacio coloca algo bonito Algo feliz, algo positivo Puedes poner el mar Mar tiene tres letras M-A-R Mar Y esas tres letras son las iniciales de Mejor amar que recordar Entonces coloca un mar bien bonito Y ahora con ese mar Ve profundo en tus recuerdos A otro momento en el que tuviste miedo o nervios Ya lo encontraste De día o de noche Solo o con alguien Manejando la moto Estoy manejando la moto Y se me atravesó un carro Casi me choca Casi Imagínate la persona Que empezó a gastar un montón de plata prestada Ahora en diciembre Y les prometió Que como él casi se gana la lotería Con eso le va a pagar No es que casi no es lo mismo que ser Si es cierto que casi Pero no caso Entonces retira ese miedo Porque no corresponde con la acción accidental No huele a accidente Y además es un miedo viejo Porque eso no es de ayer Es viejo Y yo le pregunto ¿Para qué guardo un miedo viejo? Puyendo ocupar ese espacio en las neuronas Con un miedo nuevo Para estrenar ¿Tú lo retiras? Entonces retira lo completo Total Casi Pero no caso Como el que se fue a pescar Y después Cuando llegó a la casa Sin ningún pescado Y yo Ah no, sí Pero oiga Casi me pesco como 33 Casi me pesco Y con eso van a almorzar mañana Con lo que casi se pescó Entonces retira lo completo Y en ese espacio Coloca algo bonito Algo feliz ¿Qué colocaste? Jocando con mi hija Ah, espectacular Mira qué diferencia Con lo que tenías antes Entonces ahora Con algo tan bonito Ve profundo A otro momento En el que tuviste miedo ¿Qué encontraste? De día o de noche Niño o grande Niño o grande Estaba solo o con alguien Con miedo o nervios ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? No, 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 no. ¿Eso qué estás pensando? No, no, no me llega nada. Todavía no hay más miedos. Eran poquitos, yo pensé que eran más. Muy poquitos. Ahora encuentra algún mal pensamiento, porque usted y yo sabemos que ha tenido malos pensamientos. ¿O no? Entonces háblame de un mal pensamiento mientras te llega algo a la mente. ¿Rabia? ¿Rabia? ¿Contra quién? ¿Contra las personas que le hacen daño a los demás? ¿Contra las personas que qué? Que le hacen daño a los demás. Pues imagínese, ¿a cuántas personas hay que tenerle rabia? Mejor dicho, no le va a caber la rabia en ese corazón. Ese corazón suyo apenas tiene dos aurículas y dos ventrículas. ¿Dónde va a acomodar tanta rabia sabiendo que hay tantos violadores, tantos mentirosos, tantos ladrones, tantos asaltantes, tantos políticos malos, tantos sacerdotes que a veces se desvían del buen camino? Bueno, entonces yo pregunto en qué parte de su corazón va a acomodar a Ana María en medio de tanta basura, en medio de tanta rabia. Y lo va a contar algo de la rabia. Alguien le tenía mucha rabia a otra persona que hacía daño a los demás. Pero le tenía incluso ira de la que llaman kunda, que es muy perjudicial. Y le dijeron que un brujo en el Amazonas preparaba un veneno muy potente con serpientes. O hasta allá buscó al brujo, le habló del problema, le dijo a la persona que tenía ganas de eliminar, a la que le tenía mucha rabia, mucho rencor. Y el brujo le vendió el mejor veneno que tenía. Como a los dos meses, esta persona regresó al Amazonas buscando al brujo. Usted me engañó, usted me estafó. ¿Por qué, señor? ¿Cómo que por qué? ¿Usted se acuerda? Sí, yo me acuerdo. Usted vino aquí hace dos meses. ¿Y a qué vine? Usted me dijo que le vendiera el veneno más potente que tenía porque usted quería eliminar una persona a la que le tenía rabia. Sí, ¿y entonces qué? ¿Y usted qué me vendió? Le vendí lo mejor. Lo plus ultra. ¡Plus ultra! Eso no me sirvió para nada. Lo que hace que yo estoy tomando eso, me dan mareos. Pereza total. No me provoca hacer nada. Desaliento. En cambio, la persona que yo quiero eliminar, sigue caminando por todas partes. Va a cine con los novios, con la novia. Disfruta los bailes. Cuando esta persona dijo eso, el brujo se llevó la mano a la cabeza y le dijo, ¡Bruto! Animal de monte. Animal de Bucaramanga. ¿Cómo se atrevió usted a hacer eso? A tomarse ese veneno tan potente. Le dije que se lo tenía que dar a la otra persona. Pues esa es la rabia. Un veneno psicológico que algunos tontos se toman con la idea de que van a hacer sentir mal a los demás. A los que le hacen daño a los otros. Y eso no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Porque usted no le está dando el veneno a ellos. Se lo está tomando usted. Pero tranquilo, que usted no es el primer tonto en la humanidad que hace eso. Antes de 29 años, han pasado por aquí cantidad que han hecho lo mismo. Y después de 61 años, cuando usted ya se vaya, seguirán más y más tontos tomando el veneno. Conclusión. En la lista de tontos de la humanidad, usted no está ni al principio ni al final. Queda más o menos en el centro. Pero si se perdona por haberse tomado ese veneno, lo retiramos de la lista. Pero le tiene que perdonar. Si no se perdona, sigue en la lista. Y tiene que prometer no volver a tomarse ese veneno. Eso sí es bonito. ¿Cómo pensar que con tu rabia los ibas a cambiar a todos ellos? Eso ni haciendo magia. Imagínate cambiar a un político corrupto. ¿Cómo lo cambia? No, imposible. Lo que usted sí podría hacer y acaba de decretar es cambiar. Usted. Entonces, ahora, donde estaba la rabia, coloca algo bonito. Puede ser una noche oscura llena de estrellas y un arcoíris nocturno de luces de colores bien bonito. O puedes poner a Ana María. ¿Qué colocaste? Una belleza. Una belleza. Entonces, ahora, con algo tan bonito, ve profundo a otro momento al que te lleva la mente. Puede ser otro momento en el que te sentiste mal. De día o de noche. Solo o con alguien. Triste o con miedo. ¿Qué estaba sucediendo? Anita o la nana. No hay más de nuevo. ¿Me repites? Me llega un niño llorando. Hay un niño llorando. Observa si lo conoces. Creo que soy yo. Muy bien. Es tu niño interior. Observa por qué está llorando el niño. Está solo. Si alguien tiene imaginación, son los niños. Hace muchos años, un niño francés en Nantes, Julito Verne, se sentía solo. Y quería ir al fondo del mar. Y quería ir al fondo del mar. Pero como ir al fondo del mar, si era un niño, y no habían inventado los submarinos. En la imaginación inventó el Nautilus. Y fue capaz de hacer 20.000 leguas de viajes submarinos. Él solo. Quería ir a la luna. Pero todavía el alemán, 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 el alemán. Julito Verne lo inventó y fue hasta la luna. quería ir al centro de la tierra para saber cómo era pero no habían inventado esas máquinas topos que hacen túneles julito verne inventó una y se fue hasta el centro de la tierra otro niñito italiano leonardito da vinci quería volar como los pájaros pero no habían inventado del helicóptero él inventó una hélice que se atornillaba en el aire y voló otro niñito italiano quería saber que había entrado un gran bloque de piedra de mármol se consiguió un martillo y un sin ser y sacó a miguel ángel el david el niñito se llamaba miguel ángel a miguel ángel o la imaginación todos los niños tienen imaginación puedes imaginar que estás acompañado un amiguito imaginario le pones un nombre y juegas con él puede jugar a los aviones a los cohetes a las naves espaciales al carro bomberos al carro a la policía puedes jugar con arena imaginar que están haciendo casas carreteras ¿qué estás imaginando? tienen unos soldados y me llevan ¿y son amigos tuyos? no entonces tienes que imaginar algo que te vuelve invisible que de un momento a otro los soldados ya no tienen a nadie ahí o puedes imaginar una nave espacial que llega y te rescata yo quiero darme cuenta que cara de asombro van a poner sus soldados ¿qué estrategia imaginaste? una capa invisible me parece muy bien me parece muy bien entonces colócatela y observa la cara de asombro que van a poner esos soldados y ahora puedes imaginar que tienes una varita mágica y le vas a transformar esas armas en flores ramos de flores y observa la cara de asombro que van a poner cuando se vean con esas rosas con esos claveles en la mano ¿cómo quedaron? asombra no, pues imagínate ya puedes hacer maravillas con esa varita si quieres los transformas en sapos en cualquier momento para que salgan brincando para el pantano y tú puedes volar tú eres espíritu tú puedes volar por encima de las montañas por encima del mar ir a otros planetas vuela aprovecha que eres espíritu ahora con esa varita mágica le quieres transformar la pereza que tenía Gustavo en algo diferente piensa en que se la vas a transformar y se la transformas con esa varita en iniciativa me parece muy bien entonces toca la pereza y transforma la iniciativa voluntad energía acción ponle bastante él tenía miedos observa en que le vas a transformar cada uno de esos miedos que tenía en risas me parece muy bien entonces transformalos él tenía inseguridades ¿en qué se la va a transformar? me parece muy bien y los malos pensamientos que él tenía también transforma también transforma todos en buenos pensamientos super pensamientos todos son los mismos pensamientos ves tienes que los niños y todo tú le ¿Listo? Sí. Ese veneno que él antes se tomaba, la ira, la rabia, ya no lo necesita. Transformale ese veneno también en algo bueno o positivo. Ponle un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía un genio espectacular. ¿Quién en la vida no escuchó hablar del genio de la lámpara? De Aladino. Todos. Todos. Muy bueno. Colócale a Gustavo uno mejor que ese. Se lo pone el corazón en la mente. Ponle un genio sonriente, paciente, tolerante, alegre, contento, optimista, positivo, dinámico, de acción. ¿Cómo quedó? Colorido. Muy bien. Súper. Ahora, con esa varita, llévalo a las vidas pasadas y encuéntrale alguna en la que le haya sucedido algo en que no se podía mover. O lo enterraron vivo, o lo amarraron en algún poste y lo dejaron ahí. Un árbol. O le cayó encima algún derrumbe de piedra o de arena y quedó inmóvil. Una mina que se derrumbó, encuentra qué sucedió. Los soldados me ponen en piedras. Encierran. 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 ¿Y allí eres joven o viejo? Soy el niño. Un árbol. Un árbol. ¿Observa la época, es vieja? Sí. ¿Puedes ver cómo se llamaba el niño? ¿Qué nombre llega a tu mente? Mikan, 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 démoslo a Mikan, si es distinto después lo cambiamos, Mikan, ¿qué año era en ese momento? 300 600 300 Año 300 ¿Qué nacionalidad tenía Mikan? Romano Era romano Mikan, ¿mueres allí? ¿Mikan? Sí, muchos días ¿Perdonaste a esos ignorantes que creyendo que encerrando tu cuerpo también encerraban tu espíritu? No Perdónalos Nada El perdonar te libera Tú eres espíritu ¿Ya los perdonaste? Sí Bien Aunque no quería Hagamos algo, Mikan Explora en tus vidas anteriores Y encuentra alguna en la que tú también hayas encerrado a alguien Que tú hubieras hecho algo parecido Hombre, mujer o extraterrestre Me ha llegado un hombre Muy bien Yo estoy golpeando a una mujer ¿A quién estás golpeando? Creo que Creo que es mi esposa A mi esposa ¿Estás ebrio? ¿Tomado? Con rabia Tengo rabia ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Raúl ¿Y qué nacionalidad tiene Raúl? Creo que soy español ¿Qué época es? No, muy antigua Muy bien Me llega a mil ochocientos ¿Tenías hijos? No ¿Y qué trabajabas? ¿Qué hacías? Trabajaba para alguien ¿En qué, Raúl, que no entendí? Trabajaba para alguien Muy bien Ahora, Raúl, avanza un poco en el tiempo en esa vida a ver si sucede algo Creo que ella se va Ella se va Y yo me veo tomando Muchas peleas Borracho ¿Y tu salud es buena? Sí Ahora, Raúl, avanza más en el tiempo Al final de tu vida Quiero darme cuenta como mueres Joven o viejo Adulto Adulto Creo que me mata ¿Perdona? Varios hombres Repite, Raúl Varios hombres como que me matan Uno me ahorca y los otros, mira Muy bien O sea que tu cuerpo murió asfixiado Sí, pero no sé por qué me llega Como si me enterrara Y no estuviera muerto, no sé Eso sentí yo Por eso hace rato te pregunté Observa si te enterraron vivo Porque yo lo percibí antes Como si no me hubieran asfixiado Y me terminaron enterrando Lo entiendo Yo sí lo entiendo A eso llevó la venganza de esos hombres A eso llevó tu violencia A eso llevaron tus estados de licor ¿Te perdonas por eso Y prometes no volverlo a hacer? Sí ¿Perdonas a esos hombres? El perdón te libera Me cuesta Todo lo que vale cuesta Y es para el bien de tu alma Lo que es gratis No se valora Le digo pero no quiere No, no Entonces observa Si en alguna vida anterior Tú también mataste Encuéntrala Yo creo que Creo que era un soldado Y mataba a mucha gente Ahora que te has dado cuenta de eso ¿Perdonas a esos hombres? Sí Sí Se han matado de familias Eso Entonces perdónalos Y retira la violencia Así sea de pensamiento Palabra u omisión De Gustavo en la vida actual Retírala Retírala Y haz que Gustavo a partir de hoy Sea un apóstol de la ciencia de la paz Paz, ciencia Ahora Gustavo Ya puede retirar El miedo que antes tenías A no poderte mover Tenías razón Pero sí ocurrió Ya fue antes No es que vaya a pasar Es que ya pasó Lo retiras Sí Ahora encuentra el origen La causa De arrancarte el cabello Porque eso tampoco Lo vas a necesitar Observa si era la ansiedad Costumbre Pues como es una costumbre Que no es que te guste mucho Porque tú mismo me dijiste Me acalva Por sectores Me pone pelón Entonces retirada Y en ese espacio Coloca algo bonito Feliz Positivo Aprovechando Que empiezas Vida nueva Ahora Te voy a hablar De pornografía Te voy a explicar De dónde viene La palabra El término Porno Y lo vas a entender Las mujeres Que se dedican A eso Muchas Lo hacen Por no tener trabajo Por no Tener comida Para sus niños En la casa Por no haber tenido Oportunidades De educación Por no haber tenido Suerte Como la que tienen Las hijas De los ricos Por no Y tienen que hacer eso Tienen que prestar Su cuerpo Para que A veces Borrachos A veces Maníacos Sexuales Vomiten Su penia Y En su cuerpo Pobres Pero lo tienen que hacer Porque no tienen Otro medio De subsistencia En su existencia Por no A veces El cliente anterior Apenas acaba de salir Ella ni siquiera Tuvieron tiempo De limpiarse Y ahí llegó El siguiente cliente Y muchos Ni siquiera pagan Son borrachos Que se van Insultándola Tratándola mal Por no Respetarla Por no Pero tranquilo Que si te gustaba Mirar por no Lo puedes seguir mirando La desgracia De algunas mujeres Por no tener Otra cosa decente Para hacer Lo conservas O retiras También eso De tu vida De una vez Retíralo De tu vida Hoy empiezas Vida nueva Y cada que puedas Ayudar A esas pobres mujeres Ayúdalas Bueno Aprovechando Que todavía tienes La varita mágica Entiende Cuál era el motivo Por el cual Se presentaba La eyaculación Antes de tiempo Precoz Tu mente profunda Lo sabe Observa Si Era producto Del porno Por no esperar Un poco Listo Entonces corrígelo Coloca más tiempo De espera Impaciente Esa es Entonces coloca paciencia Recuerda Que a partir de hoy Eres un apóstol De la ciencia De la paz Entonces con la varita Que tienes ahí Corrige lo que Hay que corregir Ajusta Lo que hay que ajustar Sincroniza Los tiempos Y retira La ansiedad Porque ya no la necesitas Para qué Y además Ser una ansiedad Vieja Anterior a hoy Vieja Si el día de mañana Quiere una ansiedad Se la consigue nueva Para estrenar Pero para qué Una ansiedad vieja Y además Que no sirve Para nada Entonces la retiras Las puedes desaparecer Con esa varita ¿Cómo está quedando? Brillante Maravilloso Ahora que ya estás brillante Que empiezas vida nueva ¿Consideras que estás listo Para regresar? Pero Me llegó una operación ¿Te están operando algo Que no mencionaste En la entrevista? Sí Una operación Que te doy A los dos años Listo Y eso Creo que afecta Listo Entonces esperemos A que tus maestros Te corrijan Esa operación Que te hicieron Al fin y al cabo Esas son células Y las células Se pueden mover Reubicar Y además El organismo Renueva las células Periódicamente O sea Que las células Que tenía Ese niño Ya no son Las que tú tienes Ahora Son otras Diferentes Entonces corrige Lo que haya que corregir Une lo que haya que unir Sincroniza Lo que haya que Sincronizar Armoniza todo lo que haya que armonizar ¿Listo? Listo Preparado entonces Para regresar Y comenzar hoy La segunda fase De tu vida Entonces ubícate En esa playa Que tanto te gusta Ese mar Mientras lo disfrutas Con tu hija Yo voy a contar De una cinco Y con cada número Vas tomando el control Consciente de tu mente Y tu cuerpo Abre tus ojos Muy feliz Muy motivado Lleno de energía Al llegar a cinco Uno Te sientes liviano Te sientes ligero Como el primero Dos Sigue regresando Tres Tiene una sensación agradable Por todo tu cuerpo Cuatro Preparado Que va a despertar El más feliz De todos los contentos Positivos Cinco Despierta Me miran las manos ¿Cómo te sientes? Bien Ligero Aproximadamente Si miras el reloj ¿Cuántos minutos Llevas ahí? Aquí ahora es empezar Ah, sí Tramposo No Sí Una suma aritmética Es muy fácil de hacer No Calcule usted Como veinte minutos Lo siento que pasó Muy rápido Setenta y un minutos Sí ¿Qué más sensación tienes? Como alegría Bueno Siento feliz Entonces te hago la pregunta Que le hago a todos los alegres felices Si te cubro digitalmente ¿Permites compartir la experiencia Con otros felices? Sí Digitalmente Sí Bien, yo lo cubro Entonces voy a suspender la grabación Listo Sí, señor Listo ¡Suscríbete al canal! Gracias.